buenas amigos aquí estamos un nuevo vídeo estas partidas del del mapa este la frontera del oeste esta partida 2 vs 2 ya saben del mod de ellos de rey el mod de resurgir de rey brujo de batalla por la tierra media 2 esta vez yo estoy de mordor mi compañero que es mi querido papaya que existen las partidas con los reservor acá está tony soy enfrente tony tony está con el error ha comenzado de una manera bien agresiva como en coartel y más acaba una mina por esa parte que la y la jugó muy bien la verdad porque estaba ha comenzado una forma muy agresiva este mapa es grandísimo y es hermoso bueno lo único que tiene acá es trolls en la parte de abajo en la parte de arriba una posada para cada jugador para poder sacar trapas extras y la menada en medio el que está frente a papaya es iván que también va con ísingar y van está comenzando a sacar el urx y papaya también urx acuérdense que el equipo enemigo son erebor y ísingar nosotros somos ísingar con un mordor bueno acá les voy a empezar a explicar mi jugada más o menos empiezo a sacar con dos pozos de orcos cuando vi que que éste no había construido la mina casa sentir verdadero terror así que me puse me puse a construir al toque cuarteles porque sabía que me iba a cambiar y dicho hecho me sacó los enanos pero lo bueno que tenía el poder de los espectros es mordo no hace mucho pero al menos hace hace bulto menos hace presencia para que los enanos estos enanos son tremendos la verdad ya saben los links es todos los vídeos están en el server para los que quieran y jugamos partidas online como en la mañana que estábamos riendo de mi jugada en llamada acá la jugada estaba haciendo muy bien el erebor mi compañero acá manda unos exploradores brujas y que estos son los que persiguieron a los a los hobbies en la primera película va a atacar a iván que también se ha sacado a su grupo están haciendo prácticamente la misma jugada acuérdense que dicen tiene mucha variedad para sacar tropas tienes para empezar con urus para empezar con hombres salvajes y para empezar también con wargos y yo acá con mordor empecé también a sacar una jaula de los trolls sacándome más economía por la parte de atrás me saco mi herrería y así sacándome ahorita me va a sacar un troll ya estoy como venía sacando un troll porque porque acá el erebor tenía la mina está y tenía la activado acá el erebor no es como el juego base tiene un poder cada mina que se llama colapso de túnel que él ha mejorado y si yo me acerco me va a estudiar las tropas y me va a bajar la vida lo que no quiero es acercarme quiero sacar el troll y a punto de piedrazos tiro la mina y ahí lo juego bastante pues porque si acerco mis tropas para tirarle la mina me va a matar todo por eso que no lo hago es lo que quiere hacer se retira quiere que yo vaya atrás de él pero no porque ya sé que tiene es activado y no puedo ir para acá vemos la feria de los urus por esta parte la partida estuvo muy buena la verdad la partida estuvo buena buena me gustó me como jugó el team enemigo como juego mi compañero también como ven miren ha sacado dos fosos el otro uru pero se saca uno nada más la posada si la capturaron y él no yo tampoco duré la posada la verdad ni siquiera saqué acá vemos que el troll está pegándole los enanos ahí se han buscado con el cuerno saco bastante arqueros orcos se nos aguantan bastante por eso que tengo que tener cuidado miren la cantidad que aguanta es bueno que el troll ahí con la piedra está haciendo daño también tengo lanceros de esos orcos y un piedrazo faltaba un piedrazo más pero mataron al troll acá el compañero tony se sacó dos cuarteles de enanos a lo que le faltó al enano es sacarse más variedad acá viene el compañero a ayudar yo estaba acá solo así que deja papaya que venga también porque si no ahí sí me van a machacar los dos lo que le faltó al enano es sacarse más variedad de tropas con el árbol tienes cuatro carteles diferentes para sacar tropas acá tienes a sacar cuatro pero el árbol tiene un montón de variedad tiene tropas pero para sacar para todo por favor le faltó sacar otras cosas solamente se sacó enanos enanos y necesita se sacó enanos también pero otro tipo de enanos que se te da un montón de bufos a los héroes te matan a las a las tropas de spam como si nada estos son los ballesteros enanos los arqueros enanos ya saben el juego de batalla por la tierra media 2 el moch hechos de rein acá ellos han puesto una estatua de enanos la he hecho muy bien ahí yo saco otro troll para ir tirando las cosas desde lejos nada más acá mi compañero ya me viene a ayudar como como ven son dos isengar y es difícil de apreciarlos pero bueno el un isengar es color plomo gris y el otro isengar es color naranja así que si ven por acá urux naranja son de mi compañero acá ya me saqué puro arquero pero ya me estaba ahí empezando a sacar picas sí porque el erebor por acá debe estar su cuervo no sé creo que todavía no lo he sacado pero por ahí debe estar su cuervo que le aumentan las cosas y también que saca una caballería enana o de valle cualquiera de las dos saco los muertos nuevamente por la parte de atrás ya traigo las picas nuevamente lo tenemos que hacer retroceder si o si al 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 team enemigo mi compañero se ha sacado a los ballesteros ya estos brujay estos son muy buenos ya ya ha puesto los a los uy a ese es mi troll me ha asustado que algo que no vi en la partida y acá saco yo mi primer héroe que es el nazgul como ya saben los nazgul mientras mientras más nazgul se reúnan su fuerza crece 10% por acá bueno esto ya saben el poder de los nazgul acá aprovecho que no hay picas para tirarle un poquito pero como cuesta el pájaro me reduce la velocidad mi troll está a level 2 y está sacando una fuente por esta parte el nano captura la menara del medio acuérdense que la menara es para reducir el tiempo de los poderes acá saca la caballería de valle con el cuervo de ereborn ahí me la manda pero me la mando mal no me la debió mandar a los arqueros y ahí yo le mando las picas saco el constructor de ahí para que no me lo maten estuvo a punto de morir ese constructor pero bueno no se murió el nazgul ya está a level 2 se viene otra batalla por acá mando al nazgul pero no me fijé que había picas como son picas enanas ni se ven la verdad la control contra un board control contra un board que hacemos su trabajo a veces aparte pongo los piqueros en esta formación para cualquier tipo de caballería que manden más piqueros más arqueros por esta parte saco al troll con tambor de esta de ahí esos no estaban a level 5 ya cuidado con ganarnos a level 5 por eso hay que retrocir por la parte de abajo mi compañero manda agua a un club con este ya estos suros que son mejores todavía estos son los guerreros uruhai como ven acá pelea de urus por esta parte de abajo y acá vemos a urufar por parte de ivan que es el isengar enemigo está sacado a los dunlevinos ya los dunlevinos con H estos son los buenos los tochos y lo están haciendo mierda a mi compañero y ahí lo... le mataron todo lo que tenía prácticamente ya no le queda nada y ya bueno yo trato de rodear la parte por esta parte no voy a entrar ni loco está con los tores contra un board como ven tan 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 a tirarle las cosas de acá al costado porque aparte para cagarle economía no podía entrar por esta parte por la torre la fuente y todo eso a ver... el najo lo tengo por esta parte ¿dónde está el najo? level 2 y acá meto el poder de esclavos de nurf para que mi granja me dé un montón de recursos ¿cuántos recursos da con ese poder? a ver... vamos a ver... bueno está level 1 tampoco no pasa nada trato de sacarme más minas yo se las tiro acá y... avanzo miren los tores como tocan tambor están... buenísimos los tores ahí si avanzo ya sin miedo al éxito vemos que acá tienen a Gloid el enano proyecto con los tores con tambor que están buenísimos con todos los que te dan lo primero que tienen que caer es esta torre también me sacó una gran máquina de asedio hasta level 2 ya caballería de valle me hace mierda ahí los arqueros me tiró todos los arqueros prácticamente por esa parte ahí yo la cagué con la torre esa extraje de todos mis arqueros y... se murió todo acá ya también se acabó a boca de sauro pero tengo que retirarme por lo que tengo a level 2 no quiero que se me mueran estos arqueros a level 2 para subirlos después va a ser difícil y retrocedo acá mi compañero este sugerito pero lo viene persiguiendo el otro Isengor así que tratamos de retroceder acá vamos al urs por parte de Iván y me meten el poder de las cabras de Erebor ahí que es este de acá envía acá las cabras ahí la batalla estuvo buenísima ver tantos héroes esa parte estuvo muy buena la verdad miren la cantidad de tropas que hay un Mordor peleando de mano con Isengor eso está bueno es canon es canon sigo acá con el Nazgul aprovechando que no hay picas tratando de alcanzar el level 3 vemos también acá Sharkwood Sharkwood se va a morir y Sharkwood se muere y Sharkwood se murió meto de chillido con el Nazgul salen huyendo las tropas del enemigo el señor no es tan común pero bueno no es tan común es tan común no es tan común el Señor Los orcos negros esperan Ortesis Acá se muere mi troll Y también ya me saqué a Gozmo Acá tengo a Gozmo Sigo aprovechando que no hay picas Ahí para pasar con el Nazgul ya está casi en level 4 ya También ya me saqué a la legión de Morgul Estos son orcos pero ya más buenos, son chetos Como ven tienen otro tipo de armadura Son más grandes y pelados Me parece que tiene armadura Este también parece que tiene armadura pero este es pelado Es un pelón, un orco pelón, miren Los orcos negros esperan Ortesis Miren, miren el modelo de las tropas Miren el modelo de las tropas El modelo del troll Vamos a ver el modelo de los enanos también Acuérdense que no es todo el potencial del mall Porque tienen un montón de tropas cada facción Para este solamente he sacado 3 o 4 tropas Ahí sí no sé por qué hubiera sacado de más tropas A ver qué más está sacando Dos cuarteles, los básicos además Tiene para sacar otro cuartel más que sea Dos enanos élites Y otro más que son unos enanos que salen en la película del hobby Acá se sacan un cuartel pero estos son para asedio Nos movemos Bueno, que también salen las cabras Salen las cabritas esas Aquí vemos que Iván, el Isingar enemigo Tiene al Ursa 5 Yo he mejorado las flechas de fuego ahí Para poder hacer un poco de daño Acá reunimos nuestras tropas Y me saco un cuartel este En el campamento del este Mejoré mi fuerza con la hechicería de Minas Morgula Vamos a Charcu Vamos a Charcu por esta parte Miren a Charcu, miren a Charcu Se parece a mi Charcu Que hermosos los modelos De este modo Ahí con mi compañero Tengo la catapulta Nos vamos a lanzar al ataque El enano se ha sacado a Bran Ahí es Bran Tiene a Glonial 4 y ningún héroe más En vez de sacarse a Bran Si hubiera sacado a otro héroe Un héroe enano se ha sacado Como no tiene hombres de valla No le va a convenir mucho Ahí Se come al Isingar un poquito Pero ahí lo paramos Viene el otro Isingar ahí Que también está chetadito Ahí la hicimos pero con las flechas de fuego Si no hubiera tenido yo las flechas de fuego Ahí nos hacían mierda El troll con tambor hizo su trabajo Salen huyendo las tropas de Isingar Por el troll Vocalizaron ahí hasta el level 4 Le meto el poder este Que es de brujería oscura Tengo ya para sacarme un poder del 15 Y sigo aprovechando ahí Y sigo aprovechando ahí Tengo que ver Pah Mete el Chiyedu Para que las tropas se metan acá Acañon B ese es el de los rival Palantar Por el control Acañon No haces No haces No haces Vale Meto a Nueva Nazgul aca Y ahí le meto la calavera con la catapulta Para que sea huyendo el enano ¿Ve la catapulta? Acá está Tiene el poder de lanzar calaveras ¡Parten los en dos! ¡Si! Ahí seguimos avanzando Ya lo hicimos retroceder Ellos se están derropando por la parte de abajo Están sacando más Gungleina, están sacando esta vez los Úscar de Gungleina, que lo son mucho mejor Son muy buenos tanto en daño como aguante Dicen que por acaso hay una fábrica de máquinas de asedio Y detenimos la estatua esta del enano No, 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 no Acá me saco a Shagra, ya saben que Shagra hace que se peleó con Gorbac en Minas Morgul Quien se quedaba con la malla de Mithril de Frodo Y ahora droga la minara con el Nazgul Que lo tengo al 5 ya Acá vemos, vamos a ver otra buena batalla entre los dos Entre los 4 mejor dicho Vamos a sacar a Gungleina A ese Gungleina un poco para que le caigan todas las flechas Porque si no llega a level 3 se me jode A eso drocedemos un poco porque como que tenían ellas no lo van a joder Nos cura acá Uglue Le docedemos, le metemos un poco más de daño a Gungle Un catapultazo por esa parte Y acá tiro las bestias saladas, los espectros salados El poder este de 15 Tengo el rey brujo también por esta parte Meto un buen masazo, lo subo de 1 a level 4 El rey brujo se me perdió El rey brujo se me perdió El rey brujo se me perdió Uy, donde esta? Uy, un Saruman miren Este es por la parte Iván Es un Saruman enemigo El enemigo acaba de perder todo su ejército Nosotros aprovechamos con eso y seguimos avanzando Acá está mi rey brujo Y quiero matarle al Saruman y al final lo consigo Pero van a ver ahí está la ejecución de Saruman Los persigue el espectro al lado Un ajo inmontado y ahí va el rey brujo también Se murió el Saruman También quería matar a la Lur, pero la Lur ya no... El no broker lo logre matar Ahí me retiro yo, tengo que retirarme un poquito en medio Un poquito nada más un rato me retiro Estoy regrupándome Este es el campamento del este Vienen las cuarteles que tengo Tengo este para sacar también al Gron A la Bestia de Gorgoroth Para sacarme estos tres tipos de Troll Para sacarme estos cuatro tipos de Orcos Y aparte de la Forza tengo posicionada A guardar a las vanguardias de Morghul A las legiones de Morghul Y todas estas tropas de Khan y del Este Acá vemos el Isengar por parte de mi equipo Acá ya tengo el poder del Juegos de Orodriun Y el rey brujo lo tengo a level 5 Vamos a tumbar a la Forza de acá de Iván Vamos a tumbar a la Forza de acá de Iván Vamos a tumbar a la Forza de acá de Iván El equipo enemigo jugó muy bien Pero la verdad que el Enano se iba a sacar unas tropas Más Elite Y nos podrían haber ganado Igual la jugaron bien La partida estuvo muy buena Mete el Erebor a reconstruir Erebor no ha ayudado a su compañero ahorita Porque todavía no tiene muchas cosas Yo estaba esperando que venga a ayudar Porque ya tenía las Fuegos de Orodriun Así que no me importaba Me meten las cabras ahí Muy bien tiradas esas cabras Pero esa Forza igual va a caer ya Cayó la Forza El Isengar ha huido Ha huido al Enano Ahí tengo las bolas de Orodriun Y le mato todos los refuerzos en los Enanos Que están viendo Miren los Los Enanos han quedado quemados ahí Enanos a la perrilla Salva a los Héroes Que es Glon Se ha salvado a Austin Green también Y acá Miren como vive la perrilla de Isengar Se ve a Isengar por esa parte Acá terminamos de tumbarle la Economía de Isengar No queríamos que Se ve a quedar de Economía Acá una curada por parte de De Ulu Seguimos avanzando Acá le vemos a las palanjas de Lester No queríamos que le quede nada nada de Economía No lo has dejado Enano No queríamos que le quede nada nada de Economía No queríamos que le quede nada nada de Economía ¡Reagrupaos! ¡No dejéis piedra sobre piedra! ¡Fuera! ¡Fuera! Acá nos estamos reuniendo, yo le marco ahí para cuidarnos a tropas con Oglu Traigo mi caballería, esta es la vanguardia de Morgun... ...los auténticos Duniae Negros este carrion también lengua de septiembre estamos preparando nosotros nuestro poderoso push y hacer el ultimo push que vamos a hacer el push definitivo tambien vemos escuderos de easengard el saruman de mi compañero papaya y meh nos mete la curada con umbulk y ya estamos listos para pushar aca le digo ya vamos vamos que los otros se recuperen y no nos conviene que se recuperen mira por ejemplo acá ya no tenia agua en ese equipo tambien yo tenia 1050 de tropas ya tenia un monton de tropas estamos hablando si nos mataban que yo queria sacar a gron aca el poderoso y hermoso gron ya saben que gron es el martillo el martillo de melkor melkor no saben quien es melkor melkor es el profesor de saruman de saruman que es de saruman sauron era su discípulo de melkor aca con muerta tambien podria sacar mas sauron como ewe pero tendria que capturar el anillo y como no esta el anillo no el he capturado sino tambien aca veamos un poderoso sauron quiero mostrar en verdad voy a cuando habilite las partidas voy a habilitar el anillo para que ustedes vean los poderosos que esta saruman tambien sauron sauruman es hermoso en este modo sauron y tambien es mago cuando juega con miskin montes osea con los trajos por esta parte yo no iba a entrar porque ya sabia que por ahi tenia algo tocho asi que me doy la vuelta por aca por arriba por la derecha me suponia que tenia la fortaleza me acordaba full asi que me fui por esta parte queria hacer aca un poco de bulto miren las catapultas que belleza de moff aca entra la caderia de la guardia de morgul, me entro los dos nazgul ese esta el 7 ya ojito traigo tambien aca molu ya saben que molu que es el orco de las razas de golohai, que son los mas fuertes que hay y es el que esta matando a aragón si no es que fro tirara el anillo el aragón ya estaria muerto aca meto las bestias saladas para tirarme ya las catapultas me acumulo todas mis tropas en esta parte listo, lillamos las catapultas aca esta porque salgan a level 7, gozmos a level casi 7 tambien listo por aca con el rey brujo, esta el 8 ya pero ahorita lo termino retirando porque ya se me iba a morir ya listo de reconstruir a su fortaleza Erebor me tiro la ultima catapulta que le queda después el kingly me tiro ahi pero ya ese kingly se murio, tiro el salto el kingly pero se murio me estoy quemando la fortaleza se la tiro y ahora le voy a tirar el cuartel este de un leino listo ahi el Erebor ya habia perdido terminamos metemos las arañas, los refuerzos de los turwix y el araña con sus hijas vamos a terminar de ver a Lissendor y esa partida me gusto mucho raro y bueno ese ha sido el fin de la partida amigos y no vamos a ganar otra partida ha sido muy dura estuvo muy buena ya saben si quieren jugar con gente del discord unanse nada mas pidan partidas hay gente siempre jugando y bueno ahi estan las guias, los links, el video tutorial si necesitan ayuda comparten pantalla y ahi habrá alguien para ayudarlos bueno eso es todo cuídese perdee ya ya